La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, esta noche damos la bienvenida en una mesa especial a José Manuel Delgadillo, vocero del Frente Ciudadano de las Campañas en la Ciudad de México, a Estela Damián, coordinadora de campaña de Claudia Sheinbaum, y Patricio Caso, coordinador de campaña de Miquel Arreola. Bienvenidos los tres, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Bien, comienzo con Estela, y me gustaría ser propositivo para lo que viene en estos próximos minutos, para que la audiencia de Financiero Bloomberg, de Bitácora Polite, tenga claro cuáles son las líneas o los lineamientos de sus representados y de lo que sugieren debe ser el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, Estela, me gustaría comenzar contigo. Por favor, en breve, tres puntos que quisieras destacar. Sí, mira, muchas gracias. Primero, señalar que nosotros estamos muy contentos arrancando esta campaña con un resultado en las encuestas y en la preferencia que habla de tener una mujer científica capaz, competente, que tiene el soporte, que tiene el récord de tener experiencia en el gobierno, de tener buenos resultados, y bueno, pues ya se tiene toda una plataforma, una propuesta de gobierno que busca darle seguridad, que busca dar movilidad, que busca generar y construir un gobierno cercano a la gente. Yo quisiera enfocarme fundamentalmente en la estrategia que tiene que ver con acortar las brechas y la diferencia entre aquellos jóvenes que viven hoy en Milpalta, entre los jóvenes que están hoy en Iztapalapa, y que para ellos se está buscando la alternativa y la construcción de 300 centros que van a dar cabida a ciberescuelas, que van a dar cabida a espacios que tienen que ver con deporte, con alternativas de salud, que van a poder trabajar de manera comunitaria para rescatar este valor que en estos momentos observamos que no se le está dando al joven, a la mujer y a todos aquellos sectores vulnerables en la ciudad. Se está construyendo con muchos expertos, más de 200 expertos, Héctor, todos estos temas y ejes temáticos con los que se está llegando con una propuesta muy sólida en materia de medio ambiente, como te decía, en materia de movilidad, ya se ha venido hablando en diferentes espacios de comunicación de las propuestas concretas que tiene la doctora, y que además, si me permites también decirlo, tienen una conciliación presupuestal, no son ocurrencias. En estos momentos tenemos que sacar a la ciudad del caos, del conflicto, de la inseguridad, de la depresión en la que se encuentra el capitalino, porque lo que tenemos enfrente no es nada halagador. Lo que está terminando en estos momentos es un gobierno que lamentablemente no respondió a la exigencia del ciudadano aquí en la capital. Muchas gracias. José Manuel Esgadillo, por parte del Frente Ciudadano. Pues mira, nosotros estamos muy contentos con el arranque de la campaña de Alejandra Barrales. Nosotros estamos impulsando cambiar el régimen de gobierno en esta ciudad, al igual que lo estamos planteando a nivel nacional, para instituir el primer gobierno de coalición. Hay que decir y hay que destacar que la ley electoral de esta ciudad de México es la única que tiene ya regulado esta figura del gobierno de coalición para que los que estamos integrando el Frente no solamente sea una alianza electorera, sino que seamos corresponsables y ayudemos a Alejandra a mejorar las condiciones de seguridad de esta ciudad de México, mejorar también las condiciones de los prestadores del servicio de seguridad, como son los policías, que tengan un sueldo al doble de lo que hoy tiene. Es un planteamiento muy importante que hace Alejandra y que evidentemente nosotros desde Acción Nacional siempre hemos impulsado tener una ley de dignificación policíaca para poder darle también certeza jurídica al policía que todos los días enfrenta al crimen. Nosotros también estamos convencidos que hay que mejorar las condiciones de movilidad, no con ocurrencias mañaneras como cuando decidieron construir el metrobús sobre insurgentes que tuvieron que rehacer tres veces porque cuando lo construyeron la primera vez en la administración del Rayito de Esperanza, el suelo no daba para cómo lo habían planteado y se tuvo que volver a construir. Y obviamente también construir más metro, pero no un metro como lo construyó Marcelo Ebrard, que salió mucho más caro de lo que estaba planeado, con contratos ventajosos y en dólares hacia las empresas que contrató Marcelo Ebrard, Vidal Llerenas y también Adean Michero. Aquí la exdiputada Estela Damián conoció y vivió la comisión que investigó este atraco público que fue el metro de la línea 12. Nosotros queremos desde el frente y con Alejandra Barrales entregarle a la ciudad mejor instrumento de movilidad y obviamente estamos convencidos que una metrópoli como la que tenemos y el mejor medio es el metro. Bien, voy a dar la palabra en unos minutos a Estela Damián por alusión, por alusión casi personal, casi, no lo sé. Patricio, en este caso representante de Miquel Arreola, ¿por dónde viene la propuesta concretamente? Muchas gracias. Gracias. Primero que nada es una propuesta fresca, de cambio y voy a contrastar ahorita algunos datos. Me gusta que los dos compañeros aquí de la mesa hablen sobre la necesidad de un cambio. Totalmente de acuerdo, se las concedo. Ahorita hablaban sobre lo mal que se construyó el Metrobús de Insurgentes, bueno, pues el de Reforma también, se gastaron el doble, está mal, le dieron la torre a la ciclopista. No lo han terminado realmente, lo hicieron con un año de retraso, al doble de precio, duplicaron el costo para los pasajeros. Y creo que lo que estamos viendo en esta mesa es precisamente lo que se trata la campaña de Miquel. Lo que Miquel quiere atacar es esa separación que ha existido ya durante 20 años entre los gobiernos y la gente. Venimos a una mesa a platicar sobre propuestas y por un lado lo que escucho es alguien diciendo hay coherencia presupuestaria. Qué bueno que ya la haya, cuando hicieron el segundo piso del periférico, pues realmente no sabemos cuánto se gastaron. La cifra que tenemos estimada por la información que sí han hecho pública, la poca que sí han hecho pública es que se gastaron el doble. Y por otro lado, vienen y nos dicen, queremos un gobierno de coalición. Pues qué bueno que haya un gobierno de coalición, pero yo creo que lo que la gente quiere es seguridad, es tener policías bien pagados, por supuesto, en eso coincidimos, bien capacitados, que haya, por supuesto, una reducción. Digo, las cifras no dejan mentir. Hemos tenido una percepción de inseguridad que la gente ha ido viniendo sintiendo a lo largo del tiempo, que se ha ido degradando. ¿Y qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Y voy a darles el ejemplo de seguridad. Y ahorita entro en los otros temas, como serían movilidad, etcétera, etcétera. En seguridad, propuestas muy concretas. Por un lado, sí capacitación, sí robustecer las instituciones, pero por otro lado, ocupar la tecnología para dar soluciones a la gente. ¿Y qué es la tecnología? Cámaras que sí sirvan, que sí sean monitoreadas, consisten desde reconocimiento facial, que no son invenciones, ya existen en otros países del mundo, con seguimiento puntual a los delincuentes. Y que, por otro lado, nos permitan ser muy agresivos en el combate a la delincuencia en todas sus fases. Sí, con un monitoreo permanente, integrando cámaras a los funcionarios de los policías para prevenir las mordidas y la corrupción. Y que, por otro lado, realmente robustezcamos el sistema que hay atrás de eso. Me sorprende que hoy vengamos a decir, vamos a mejorar. Caramba, han tenido la ciudad 20 años. Y lo que nos han entregado, y las cifras no mienten, es que el 86% de la población tiene miedo de salir a la calle. Para ir avanzando en estas propuestas, Estela, de las dos referencias. Sí, mira, en primer lugar, me parece que lo que tenemos en la mesa es una propuesta de continuidad, una propuesta en donde Miguel Ángel Mancera le falla a la gente, en donde Alejandra significa eso, significa permitir que continúe el fracaso de seis años de Miguel Ángel Mancera, eso significa Alejandra. ¿En qué falló Mancera, según la propuesta de Morena? Mira, basta con voltear a ver la ciudad, basta con ver el caos, basta con ver la inmovilidad, basta con ver la inseguridad, basta con ver el conflicto cotidiano que existe en todos lados. Bueno, yo me permito decirte que para mí es el frente inmobiliario. El tema también del desarrollo urbano no existió, existe un frente inmobiliario en donde... El lugar de frente ciudadano es frente inmobiliario. Sí, claro, es frente amplio inmobiliario. Y entonces, este tema a mí me parece inaudito, porque justamente eso es lo que significa Alejandra. Y lo que la gente quiere son cosas diferentes. Y bueno, pues a mis compañeros del PRI, lo único que le tendría que decir es, volteemos a ver las encuestas y las calificaciones que tiene hoy el gobierno federal a cargo del presidente, volteemos a ver la aceptación que tiene su candidato aquí en la ciudad, y también, por supuesto, el candidato a la presidencia. Y bueno, pues ahí tenemos el resultado de la gente. No quieren más de lo mismo, quieren una alternativa, quieren dar un cambio, quieren construir una nueva historia. Y aquí está. O sea, justamente el financiero nos hizo favor de hacer una encuesta en donde muestra la amplia preferencia que tiene la doctora por encima de las otras dos propuestas. Aquí está. Tenemos un 52%, un 27% y un lejano 14%. Me parece que las personas, los habitantes de esta gran ciudad se dan cuenta perfectamente de que sí hay una opción de cambio, que sí hay una opción preparada, que sí tenemos a la mejor mujer competente, honesta y trabajadora que va a cambiar el rumbo de esta ciudad. Gracias, Estela. José Manuel, Frente Inmobiliario. Pues mira, qué bueno que lo diga la exdiputada. Ella, cuando la legislatura pasada, en la legislatura pasada es la que históricamente más cambios de uso de suelo hizo, con votos evidentemente a favor de la diputada Estela Damián y quien presidía es Carlos Hernández Mirón, compañero de Morena, todos los cambios de uso de suelo. Andrés Manuel emitió un bando 2. Ese bando 2 es lo que complicó y permitió todas las construcciones que hoy existen. Andrés Manuel también quitó las licencias de construcción y creó esta figura de la manifestación de obra a través del bando porque Andrés Manuel cuando empezó su administración en el 2000 no tenía una mayoría en la asamblea legislativa. Y como no la tenía, como no podía legislar o pasar a través de la asamblea, como hoy pretende cuando invita a que voten por los candidatos de Morena en todas las candidaturas, lo que hacía era gobernar con bandos. Estela Damián y ahí están las cifras, podemos revisar la historia. En la asamblea legislativa votó por todos los cambios de uso de suelo que le planteó Carlos Hernández Mirón y obviamente cuando ella dice que tienen una opción de cambio como se vive en Tláhuac, con un delegado vinculado con el cártel y evidentemente con el crimen organizado, o Cuauhtémoc, donde el propio delegado tiene un hotel en la colonia Juárez que no tiene uso de suelo. A mí me gustaría que también lo explicara. Pero bueno, ya le dejamos nosotros dos temas que no supo contestar. El tema de la línea 12 que le consta, porque ella presidía una comisión vinculada con la fiscalización, le consta todo el robo público que se hizo de los dineros de la Ciudad de México. Y en el caso de Patricio, ¿me repites el nombre de tu candidato? Porque no lo conocemos. De hecho, eso es, yo creo, algo importante y lo único que coincido con Estela es que el candidato de Patricio es una persona que nadie conoce y que el que lo conoce por el tema del IMSS lo conoce para mal. Patricio. Muchas gracias. Mira, la verdad es que la falta de argumentos me parece absoluta. Y digo, sí tengo una serie de coincidencias respecto a lo que se dicen entre sí. Es decir, de que generaron un relajo inmobiliario en la ciudad desde la época de López Obrador, absoluto. De que hay un caos en la ciudad que está dejándolo, o el día de hoy, el ex jefe de gobierno que huyó por la puerta de atrás, no sabemos realmente bien a qué, también coincido. Creo que donde falla el diagnóstico es en saber en qué momento empezó el caos y en darse cuenta de que son lo mismo. Y hoy voy a dar el contraste de los perfiles y después voy a entrar al tema de movilidad porque el tema de movilidad le atañe precisamente a Claudia y precisamente a López Obrador. ¿Y por qué movilidad? Movilidad, ¿qué hemos hecho en estos 20 años? Y ahí es donde voy a empezar a demostrar que son lo mismo. Las líneas de Metrobús, mal construidas, ya hay consenso. Mal hecha la de insurgentes, muy mal hecha la de reforma con una oposición brutal. En Metro, no hicieron más que 24 kilómetros de Metro, al doble de precio, la tuvieron que cerrar y ahí sí fue de aquel lado. El desarrollo inmobiliario, un absoluto caos. También en Benito Juárez, por cierto, de donde eres diputado. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos? En una propuesta muy contundente de por dónde entrarle. Por supuesto, invirtiendo en Metro, haciendo, partiendo de un diagnóstico previo y no haciendo las obras a ver después qué pasa, para ver si nos cuesta en el doble. Digo, el mejor de los casos que fue falta de planeación administrativa. Pero la realidad es que lo que hoy vemos es una falta de honestidad absoluta de los candidatos. En un caso, en el de Alejandra, con un patrimonio que no puede explicar. Y por más que hace sumas y restas, ha ganado 33 millones en su vida y tiene ya varios millones de pesos más, 96 millones de pesos en un patrimonio que es inexplicable. Y que su salida ha sido yo no voy a discutir con una persona que no creo que me vaya a ganar. Qué lamentable. Entonces, la ciudadanía no tiene derecho a saber de dónde salieron sus recursos, cómo los ha generado. Cómo los ha generado Jorge Romero, por ejemplo, también. Bien, este es el primer acercamiento. Evidentemente, el tiempo no es suficiente para poder ir a la propuesta, contestar las acusaciones y, por supuesto, con la contrarréplica. Así es que los emplazo para que este sea el primer ejercicio. Encantado. Quedan más de dos meses de campaña. Habrá mucho tiempo para que podamos revisar y podamos contestar lo necesario. Mientras, les agradezco la presencia de los tres por estar con nosotros en Bitáculo Política. El primero de muchos encuentros, esperamos. Ya no tenemos réplica sobre esto. Ya no hay réplica porque viene ahora el siguiente programa, pero quedamos la próxima semana. Lo agendamos. ¿Listo? Muchas gracias, Estela. Estela Damián, José Manuel Gadillo y Patricio Caso. Estos tres representantes de los aspirantes a la jefatura del gobierno. Gracias a los tres. Al contrario, nos fuimos. Gracias por su atención. Quédense con Olivia Cerón en Sin Línea. Gracias. 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 Gracias.